Bien, entonces continuamos con nuestra clase de matemática, ¿ya? Vamos a continuar con nuestra clase de matemática. ¿Recuerdan el otro día? A ver, a ver, escúchenme, 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 escúchenme. ¿Recuerdan el otro día que hicimos esto? A ver, ¿quiénes lo tienen todavía? Yo lo tengo. A ver, muéstrame sus pirámides. ¿Dónde están sus pirámides? Nunca se debe de votar los trabajos porque son nuestros trabajitos y no podemos votarlos. A ver, ¿dónde están sus pirámides? Yo les dije ese día que lo guarden porque vamos a seguir haciendo más, más figuras. A ver, a ver, a ver, quiero ver sus pirámides. ¡Mí, yo hice otra! ¡Muy bien, Yotuel hizo otro! ¡Excelente! A ver, ¿quién más? ¿Nadie más tiene su pirámide en la mano? ¡Guau! Quiere decir entonces que no valoran su trabajo, chicos. ¡Sí! En algún lugar de nuestra casa y eso lo voy a decir para todos. ¿Ok? Escúchenme. Muy bien, Flavia, ahí es el tuyo. Ya lo vi, Flavia. Escúchenme una cosita, mamitas, papitos y niños. A partir de ahora, quiero que tengan un espacio de trabajo. Tal vez donde ustedes hacen la clase, de repente donde el mejor espacio que ustedes puedan condicionar para sus hijos y que ustedes quieran y se sientan agradables de estar ahí en ese espacio. ¿Qué quiero ver en ese espacio? No solamente la pared, sino quiero ver que los trabajos, al menos algunos, lo más importante es que estén pegaditos ahí en clase, en la hoja, en las hojas que hemos trabajado durante todo este tiempo, ¿ya? Quiero que condicionen su espacio. ¿Ok? Por ejemplo, han hecho ustedes, la semana que hemos estado de fiestas patrias, pueden colocar también sus papelógrafos, pueden colocar otras actividades, muchas hojas ya tienen ustedes que hemos hecho, las hojas más bonitas, más resaltantes que ustedes les han usado, pueden colocarlo ahí. ¿Para qué? Porque esa es muestra de lo que tú haces. Es la muestra de lo que nosotros hacemos y que valoramos lo que estamos haciendo. Como por ejemplo esto, miren, que es tan fácil guardarlo en algún lugar especial, porque esto lo hemos preparado en clase y es su trabajo que tú tienes que cuidarlo. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es lo que voy a pedir, ¿ya? Los que no lo tienen, no hay problema, pueden volver a hacerlo, la clase, pueden verlo. Entonces, no hay ningún problema, pueden volver a hacerlo, ¿ya? Ahora, hoy día vamos a hacer otra figura. Ya no es una pirámide, porque ya la tenemos muy bien. Nayara, ahí está su pirámide, ya la vi. Fernanda también, muy bien. Ahora vamos a hacer otra figura. ¿Es un círculo? ¿Es un círculo? ¿Alguien sabe cómo es un cubo? ¿Alguien sabe cómo es un cubo? ¿Ah? ¡Cuadrado! Tiene cuatro partes como el cuadrado. Es cuadrado, muy bien. Es cuadrado, claro que sí. Pero no es plano. No es como el cuadrado que nosotros tenemos de las figuras geométricas, no. Un cubo tiene cuatro lados, así. Como este, miren. Ajá. Acá tengo un cubo. Miren. Así. Mira con cuántos lados tiene. Mira. Mira. Acá también. Acá también. Es exactamente un cuadrado, ¿eh? Tiene que tener, tiene que tener todos sus lados, miren. Y tiene que ser exactamente un cuadrado para que sea un cubo. No puede ser rectangular, porque no, eso ya no sería un cubo. Un cubo tiene que ser así. Cuadrado por aquí. Cuadrado por aquí. Cuadrado por aquí. Cuadrado por acá. El cubo tiene, uno. Contamos. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Y seis. El cubo tiene seis lados. Un cuadrado plano. Escúchenme. Un cuadrado plano sí tiene cuatro lados. Pero un cubo tiene seis lados. Porque ya un cubo es en forma de un cuadrado, pero tiene cuerpo. Ya no es plano. Va a tener cuerpo. Y al tener cuerpo, es por eso que tiene seis lados. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Seis. Seis lados. ¿Ok? Miren mi cuadrado, miren mi cubo. Acá hay un cubo. ¿Ven? Este es mi cubo. ¿Ustedes tendrán por ahí en su casa algún objeto que sea de forma de un cubo? ¿Ustedes creen que tengan? A ver. Vayan a buscar. Sí. Vayan a buscar algo que tenga en forma de un cubo. A ver, Nayara, muéstreme. Sí. Este cubo es que se parece un cubo. Es un cubo. Exacto. Ya lo vi. Es un cubo. Muy bien, Nayara. Muy bien. A ver, vayan a buscar. María Alejandra, anda a buscar como todos tus amiguitos. A ver si encuentras algo en tu casa que tenga la forma de un cubo. Sí, por ahí debe de haber. Yo sé que sí, algo debe de haber. Cajas, de repente algún juguete. ¡Dado! Sí hay. ¿Ves, María Alejandra? Un dado. ¡Mini! Dana, tus bloques. Excelente. ¡Mini! Ya está cuadrado. A ver, a ver, a ver. Es lo que hicieron ustedes. Exacto. Es una carta, ¿verdad? De regalo. Mira. Sí. A ver. ¿Quién está el lado? ¿Quién está el mío? Paolo. Muy bien. Rodrigo Bazán. ¿Quién está el mío? A ver, voltealo. Rodrigo Bazán, voltealo. Ajá. Muy bien. Rodrigo Bazán. Ajá. Cuenten los lados. A ver, cuénten los seis lados. A ver. Muy bien, Yasmín. Ahí está el cubo, Yasmín. Uno, dos, seis, cuatro, cinco, seis. ¿Cuántos lados tiene? ¡Seis! Cinco y seis. ¡Muy bien! Muy bien, tienes seis. Uno, dos, tres, tres, cinco, seis. Ajá. Cinco, seis, seis. También hay un cubo. Todos, ¿verdad? ¿Verdad que todos tienen un objeto? Siempre va a haber un objeto en casa que tenga una forma de cubo. Yo tengo esto, miren. Acá tengo una caja de sorpresas también, miren. Que también es un cubo, miren. ¿Ven? Cuadrado, 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 cuadrado. ¿Ven? Esa es una caja de regalo que tiene la forma de un cubo. Y a ver. Acá tengo uno más pequeñito. Uno más pequeñito que es una caja. Una cajita que uno puede comprar cualquier cosa, miren. A ver. Es una caja. A ver, dime. Muy bien, Flavia. Muy bien. También tiene su cajita. Donde entran los mini chotkins. Ajá. Sí, Fernanda. Muy bonito también. Aquí están mis cubos. Es una caja. Estas dos cajas. Acá. También. Excelente. Muy bien, chicos. Excelente. Ahora. ¿Verdad? 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 ¿De dónde está pintado? ¿Ya? ¿Ahora sí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya, no me saben. Flavia ha traído otra cajita. Muy bien. Me parece perfecto. Ya saben cuál es un cubo. Muy bien. Ahora, ahora, aquí lo voy a dejar. Aquí lo voy a dejar. Ahora vamos a dibujar un cubo, ¿ya? Porque después en las hojas que les van a dar, ahí hay para que haga un cubo, ¿ya? Pero ahorita lo vamos a dibujar. ¿Cómo lo voy a dibujar? Tienes que estar muy atento a lo que yo te voy a indicar. Sí. Tienes que estar muy atento. ¿Colocaron la fecha ya? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? En el cuaderno de jabón. ¿Cómo? En el cuaderno de jabón. En el cuaderno, mi amor, en el cuaderno de matemática, ¿ya? Colocan su fecha. ¿Colocan su fecha? ¿Ya? En el cuaderno de matemática, colocan su fecha. ¿Ya colocó la fecha? ¿Ya colocó la fecha? Cinco minutos antes. Muy bien, muy bien. Ya todos tienen la fecha, ¿verdad? Lo mejor dice que entremos cinco minutos antes. Ok. Y voy a colocar en mi cuaderno de matemática, primero coloco mi fecha arriba. Luego, voy a colocar de título, cubo, así, cubo. Así voy a colocar de título, cubo. Aquí dice, cubo. Cuando terminan de colocar el título, me avisan para poder enseñarles cómo voy a hacer mi cubo, cómo voy a dibujarlo. Pero para eso tengo que estar muy atento. Estén atentos. Rapidito, rapidito, no pierdo tiempo. Escribo rapidito el título, cubo, como título. Hola. Ya está, me suelen. ¿Qué pasa? ¡Mis, no te oigo! ¡No se escucha! ¡Mis, no te escucho! ¡Mis, no te escucho! No se preocupen, no estaba diciendo nada. Estaba hablando. No se preocupen, estaba hablando con otra persona. ¡Mis, es que yo ya terminé! Muy bien, deditos arriba los que terminaron. Muy bien, ahora sí. Ajá, ya terminaron, cada vez están más rápidos. Muy bien, muy bien. Y ya falta poco para que se acabe la clase. Todavía falta mucho. Ya falta poco, mi amor. Falta poco. Y yo que quería ir más recio. Mañana vamos a seguir, no te preocupes. Ya. Ya está. Pongo atención, ojitos bien abiertos para ver cómo voy a dibujar mi cubo. Ojitos bien abiertos, por favor. Mirando la cámara. Y yo las abiertos cubos. Yo te estoy hablando, mamá, y lo estoy diciendo ahora a Miss. Mirando la cámara, por favor. ¡Mis, ya terminó! Muy bien, Casey. Ya terminó, Casey. Muy bien, Casey. Escribió cubo. Excelente, Casey. Muy bien. Muy bien, Dana. Muy bien. Ahora sí. A ver, ojitos bien atentos. Voy a explicar cómo van a hacer su cubo. Mira. Mira acá. Mira, Rodrigo Bazán, cómo lo vas a hacer. Tan, tararán. A ver cómo voy a hacer mi cubo. Primero, para hacer un cubo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Un cuadrado. Primero me miras y luego lo haces, ¿ok? Primero me observas. Primero me observas. Voy a hacer un cuadrado. Exactamente un cuadrado. Ahí está. Por ahí voy a empezar. Luego, luego voy a jalar dos rayitas para acá. Uno, dos. Mira primero, mira primero, mira primero. Uno, dos. Luego voy a jalar otro acá. Tres. Así. Y luego lo voy a cerrar. Lo cierro acá y lo cierro acá. Y ya tengo mi cubo. ¿Ya ves? Fácil. ¿Sí? Muy bien. Lo voy a hacer de nuevo para que ya ustedes lo hagan conmigo. Otra vez. Primero dibujo un... Un... Cuadrado. Un cuadrado. Muy bien. Voy a dibujar mi cuadrado entonces. Cuadrado. Ya está. Dibujaron su cuadrado. Dibujo mi cuadrado. No lo hago tan chiquito. Lo hago al tamaño de mi hoja, ¿ya? No lo hago tan chiquitito. Una vez que dibujé mi cuadrado... ¿Ya lo tiene en el cuadrado? Voy a jalar... Tres. Tres palitos, pero echados. Mira. Uno. Dos. Tres. Así. Voy a jalar tres palitos, ¿ok? ¿Está bien? ¿Ya está? Ya lo hice. ¡Listo! Y ahora me falta... Me falta cerrarlo. Ahora lo voy a cerrar. Mira. ¿Cómo lo voy a cerrar? Así. Y para abajo lo cierro. Y ahora tengo mi cubo igual que lo que yo traje. Mira, ¿ves? A ver, ¿quién me muestra? ¿Quién me muestra? ¿Cómo salió ese cubo? Ajá, Yotuel. Excelente. Muy bien. Muy bien, Yotuel. A ver, Flavia. A ver, Flavia. Muy bien. Sí. Flavia, excelente. Muy bien, Paolo. Muy bien ese cubo. Mira. Ah, a ver, a ver. A ver, dime, Dana. Yo, yo, yo he hecho un cuadrado y mi mamá ha hecho otro cuadrado. Ajá. Sí. Dime. ¿Entró? No se puede ver la cámara de la otra al alto, no. No se ve la, no me puede, es la conectividad, mi amor, es seguro el internet. Espera, espera un ratito, a ver, o sea, tú no me ves tampoco, yo tampoco te veo. ¿Tú no me ves? Sí. Ahí ya me entiendo. Sí, sí te veo. Ay, 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 muy bien. Entonces, si me ves, no hay problema. Vamos avanzando. Yo pensé que no me veías. Sí, pero con el botón. Bien. Bien. Si yo no te veo, no hay problema. No hay problema. A ver, sigamos. Sigamos. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, vayan pintando su cubo. Vayan pintando su cubo. Ah, muy bien, Fernanda. Ya acabó. Muy bien. Muy bien, Dana. Ahí tiene dos cubos, tiene Dana. Muy bien. Vayan pintando su cubo, vayan pintándolo. Ay, qué bonito. ¿Ya ves? ¿Pintó su cubo, Yotuel? Sí, yo ya terminé el cubo. ¿Cómo? Yotuel, ya terminé. Ahora, pues, vamos a pintar. Sí, mi amor, píntalo. Dime, Yasmin, te escucho. ¿Cuál color? Sí, mi amor, cualquier color. Dime, Yas, te escucho. Yasmin. Ah, ya terminaste. Muy bien. ¿Ya lo pintaste? Bueno. Ya lo pinto. Mi, ya terminé. Muy bien, Casey. A ver que sí puede. Claro que sí. Muy bien. Muy bien, Casey. Sí, sí. Mi, ya. Ya pinté. A ver, Paolito. Excelente, Paolo. Muy bien. Muy ordenado, Paolo. Nayara, no te veo, Nayara. ¿Estás ahí, Nayarita? Nayarita. Nayarita. ¿Estás ahí? ¿No tú lo oyes? De ahí. Quería comentarle algo. La primera vez que damos luz verde para iniciar el diseño y la impresión de los volantes. ¡Ay! ¡Ay! Está tratando de hacer el cubo, este, Emil. Ah, ok, ok. Listo, listo. Pensé que no estaba. Ya Nayarita, ya. Muy bien. Listo, los que terminaran lo pueden ir pintando. Y en las hojitas que les van a entregar, ahí está, van a armar su cubo. Hoy día lo íbamos a hacer, pero ya el día viernes lo van a armar ustedes. Yo les voy a mostrar un videíto luego para que puedan ver cómo lo van a armar, ¿ya? Como les digo, hoy día igual les voy a colocar la hoja. Los que desean pueden ir viendo. Y ya cuando les entregan el día viernes su material de trabajo. ¡Sí! ¡Ya se me quieren pintar! Muy bien, Aisha, muy bien. Se va a acabar la batería. Se va a acabar la batería ahora. Yo no te voy a ver. Ay, ay, ay. Un ratito, Miss. Sí, sí, no se preocupe. La escucharemos nada más un ratito. Ya, ok, ok. Muy bien, Rodrigo Bazán, muy bien. Cubo, muy bien. Bien, qué bonito están armando sus cubos. Dibujando, perdón, ¿eh? Dibujando sus cubos. Ay, qué bonito, Kendra. Muy bien, Kendra. Lo estoy pintando sin dejar ningún blanco. Ya, mi amor, muy bien. Mamá. Hoy, o en el lunes, van a entregar hojas para que armemos un cubo. Ajá. Ya, mi amor, muy bien. Miss, este, ¿cómo se llama? Este era en el cuaderno de matemáticas, ¿no, Miss? Sí, sí, sí. Ay, a Miss, cuando se desconecta, por ejemplo, usted da el peso de unos minutos, o vuelve a ingresar, dice, me dificulta a mí, parece ingresar el equipo, entonces, un poco nos hemos retrasado. Entonces, aquí en matemáticas, ¿qué es solamente? ¿Qué es un cubo que dibuja y tiene un drama, o algo más interesante? Sí, sí, solo que en la primera parte han buscado sus cubos en casa, sus formas, en todos los objetos que tienen, han traído los diferentes objetos que tienen en casa, para conocer, para ver los lados que tiene un cubo. Entonces, todo eso no lo vio. Y luego, después de haber ya visto, así en físico, como por ejemplo lo tengo yo, han traído eso, han traído juguetes, cajas, que tengan la forma de un cubo, y luego recién hemos pasado a dibujarlo. ¿Ya? Ya, ya me... La primera parte, sí, sí, esa ha sido la primera parte. Muy bien. Ahora, les voy a enseñar, como les digo, de todas maneras, les voy a enseñar este videíto. Les voy a enseñar este videíto, escúchenme, les voy a enseñar este videíto, para que cuando tengan su hoja, lo puedan armar, ¿ya? ¿Listo? Puedan armar. Les voy a enseñar un ratito, para que vean cómo acabó, Casey. Ok, ok. Muy bien, Casey, ya lo pintó. Muy bien, Casey, felicitaciones. Listo. A ver, les voy a mostrar. ¡Mis, ya acabé! A ver, Flavia, ¿dónde estás? A ver, a ver. Muy bien, Flavia. A ver, muéstrame más cerca, amor. Ya está, muy bien. ¿Has dibujado con sus partes de aquí a acá? ¿Sí, lo has puesto acá? A los lados de acá, ¿lo has puesto? Sí, solo que los colores son. Ah, ya, ya, ya. Lo habían tocado. Muy bien, Flavia, muy bien. Ya está. Ok, listo. Voy a compartir la pantalla, para que ustedes vean. ¿Cómo van a armar su cubo en casa, ya? ¿Cómo van a armar su cubo en casa? Así, de esta manera. Escuchen. No abren sus audios, por favor. No puedo silenciar, Rodrigo, tu audio. Muy bien. Lo de papel, lo primero que tenemos que pensar es la medida de la que queremos hacerlo. Yo en este caso lo voy a hacer de 5 centímetros por 5. Entonces, voy a coger una regla de 20 centímetros. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer 4 cuadrados iguales. Es decir, yo voy a coger del 0 al 5. Ustedes van a tener el molde, ¿ya? Ustedes van a tener el molde, ¿ok? Hola, youtubers. Sí, Susana. En este tutorial os voy a enseñar. Un ratito. Dime, amor. Al 10, al 15 y al 20. No, mi amor. Escuchenme, escuchenme, escuchenme. A ver, no me están entendiendo. No van a hacerlo ahorita. Ahorita no lo van a hacer. Solamente les estoy enseñando cómo ustedes lo van a hacer en casa. Porque yo ya les he mandado una hojita donde ustedes lo van a armar nada más, ¿ya? Cuando tengan sus hojitas de trabajo, ahí lo van a armar, ¿ok? Ahorita no lo vamos a hacer. Les estoy mostrando el videíto para que vean y tengan la noción de cómo lo van a armar en casita. Nada más, ¿ok? Ahorita no lo vamos a armar. Solamente les estoy mostrando el video para que vean cómo lo van a armar en casita, ¿ya? Cuando tengan su hoja. ¿Me entendieron? ¿Sí? Sí, sí, ¿me entendieron? Ay, no les escucho acá, les voy a poner. ¿Me entendieron? ¿Sí? ¿Sí? Ok, entonces solamente veo cómo lo voy a armar en casa, ¿listo? Ok, ahora sí. No lo voy a armar ahorita. Y voy a armar una pequeña muesca en el 0, otra en el 5, otra en el 10, otra en el 15 y otra en el 20. Aquí conformaremos los cuatro cuadrados en fila recta. Lo que haremos será coger la misma muesca en un extremo hacia arriba y en el otro. Uniremos ambos espacios. Uniremos ambos espacios y abrimos el 15 y otra en el 20. Antes marcamos el 5 y el 10, 15 y el 20. Ahora simplemente miramos cada punto y dibujaremos el 1, 2, 3, 4 hacia arriba y otro hacia abajo. De la misma forma, calculando 5 centímetros hacia arriba y 5 hacia abajo y uniendo las líneas. Y ahora dibujaremos las aspas que necesitaremos que irán pegadas. Estas las podemos hacer a ojo. Las hacemos un poco anchas para que así tengan el suficiente espacio para que quede bien pegado y construido nuestro cubo. ¿Dónde las haremos? Pues en cada extremo de este cuadrado que queda solitario. Las podéis hacer más rectas si queréis. Yo, como es una parte que irá pegada, las firmo un poco a ojo. Y las siguientes cuatro las haremos. Aquí. 1, 2, 3 y 4. Y ahora lo recortamos. Y ahora ya sí, una vez recortado, lo que haremos será coger y doblar en el cuadrado del centro por las líneas hacia adentro. Primero uno. Después otro. Después otro. Y después otro. Con esta que nos queda haremos lo mismo. Y las aspas igual, las doblamos hacia adentro. Todas. Y una vez que lo tenemos doblado, mismamente con un pegamento de barra, o con el que queráis, vamos pegando las aspas, solo las aspas, y vamos pegando cada aspa en el interior del cubo, hasta que tengamos nuestro cubo completamente hecho. Y así, ya nos quedaría hecho nuestro cubo de papel. Muy bien. Así es el cubito. Ustedes ya van a tener ese molde y solamente lo van a armar, así como lo han visto. Y lo van a pegar. Pueden pegarlo en cartulina, lo pueden pegar en cartulina. En papel de color. Pueden hacerlo de color que ustedes quieran y lo van a armar. ¿Ok? Bien. Bien bonito van a quedar esos cubos. ¿Ya? Pero como te digo, lo van a hacer en la casita. ¿Ya? En la casita. Con paciencia, en la tardecita, lo van a armar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿quiénes me faltaban? ¿Quiénes me faltaba mostrar el cubito? Los que no han terminado. ¿Quiénes me faltaban mostrar el cubito? A ver, a ver. ¿Quién faltó mostrarme? ¿Todos ya me mostraron? Ahí está Nayara. Ah, salió Nayara. ¿Ya ven? Había sufrido Nayara. Muy bien. Muy bien, Nayara. Paolo, a ver. Mis. Dime, amor. Secuencia. ¿Cuál es la secuencia? Porque ayer, ayer, como, como se cortó. ¿Ya? Ah, ya me quieren mostrar la secuencia. Muy bien. No te preocupes. Está bien. Está bonito. Ya está. Muy bien. Ya está Fernanda. Ya acabó. Es que, Miss, el día que hicieron la secuencia se me apagó el celular y lo teníamos que cargar. Ya, mi amor. No hay problema porque lo pueden subir a Cubicol también. ¿Ya? Ya. Recuerden que la clase ya está. Ya se encubicó la clase. No se preocupen que pueden verlo ahí. ¿Ok? Lo pueden ver y pueden enviar ahí a los que le faltaron mostrármelo. Ya yo ahorita ya lo vi. Ya me lo mostraron. Y listo. Ya está. Vamos terminando. Les voy a poner la cancioncita. Antes que se corte la cancioncita de Le Dios a Dios. ¡Oh, que me saltó! ¡Que salte! Quedó un minuto. Quedó un segundito. Ahorita ya se paga, ¿verdad? Vamos, adelante que se pague. Eso. Besitos a papá y a todos tus amigos. ¡Ay, ay, ay! ¡Hasta mañana, chicos! cross tearsisirterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterterter